Hola, niños. ¿Descansaron? ¿Tomaron agua? El agua es buena para la vida saludable, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ustedes leen. Voy a tratar de cumplirles hoy con las 10, ¿ok? Ayer hicimos 13. ¡Wow! 13. Hoy vamos a hacer 10. 10 como el mes en que estamos. El mes número 10 del año, octubre. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Sí, octubre es el mes número 10. Octubre es 27, 27 días ya de octubre. Sí, ya esto se va a terminar octubre del año 2020. Entonces, martes, octubre 27 del año 2020, ustedes leen 10 palabras que van a ser palabras del libro de una vida saludable de este libro que leímos precisamente hoy. Fue nuestra lectura en voz alta. Entonces, de este libro he sacado las 10 palabras para que estemos recordando todo el tiempo una vida saludable. Las 10 palabras del vocabulario van a ser hoy de nuestro tema de la semana o de nuestro tema de este ciclo. Una vida saludable y sobre todo, como ya les decía, en este tiempo que debemos tener mucho, mucho cuidado con la salud. Niños, agua, buena alimentación y ejercicio. Ejercicio, buena alimentación y tomen mucha agua. Eso nos va a ayudar a tener una vida saludable. Empecemos. Empecemos entonces con nuestras 10 palabras. Nuestras 10 palabras de vida saludable. Vamos a poner aquí ya nuestros ganchitos. Y nuestra primera palabra de hoy es precisamente. saludable, 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 saludable. La primera palabra es saludable. A ver, sigamos con lo que hemos venido haciendo desde ayer. Sobre las sílabas. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra saludable? Sa-lu-da-ble. Cuatro. ¿Y cuál es la primera sílaba? La primera sílaba, ¿cuál es? Sa. ¿Cuál es la última? Ble. Ajá. Sa-lu-da-ble. Si la última es ble. La primera es sa y la última es ble. Estamos únicamente porque queremos repasar primero y último. Sa-lu-da-ble. Sa-ble. Ble es la última sílaba. Ya tenemos nuestra primera palabra. Saludable. Nuestra primera palabra del vocabulario. Como es palabra de vocabulario, entonces, ¿qué significa saludable? Saludable es estar sano, no tener enfermedades, tener una energía, poder trabajar, poder estudiar, poder hacer las cosas que uno quiere hacer. Sano. Sano. Muy bien. Miremos la siguiente palabra sacada de nuestro libro de una vida saludable. Esta palabra. Miren el sonido de esta letra. No se le olvide, está con la I. E-ner-gía. 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 Tenemos energía. Ustedes son niños, jóvenes, con mucha energía, con muchas ganas de hacer las cosas. Energía. ¿Cuántas sílabas? E-ner-gía. 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 Para tener energía. E-ner-gía. ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿O tres? E-ner-gía. 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 ¿Cuál es la primera? E. ¿Cuál es la última? A. E-ner-gía. E-ner-gía. Cuatro golpes de voz, sí. Entonces la primera sílaba es E y la última es A. Sílaba. Mire, una sola letra es una sola sílaba. E-ner-gía es eso que nos hace que nosotros podamos hacer muchas cosas, que nosotros tengamos ganas de levantarnos, de ir a trabajar, de ir a estudiar. Eso es la energía. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te ha ido? Bien. Con energía, con ganas. Y para tener energía, entonces... C-u-e-r-p-o. 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 ¿Cuántas sílabas? C-u-e-r-p-o. Dos. O sea que primera y última. La primera es cu-e-r-p-o. Y la segunda, po. Segunda o última. Cuerpo. Nuestro cuerpo tiene que estar sano. Nuestro cuerpo tiene que tener energía. Buena alimentación. Buena higiene. Buen ejercicio. Agua. Y estamos bien. Energía. Ganas de hacer las cosas. Estamos con energía. Estamos con ganas. Oh, algo muy importante en la comida. Los alimentos. Estos son muy buenos alimentos. Miren cómo suena esto. Gr. Gr. Gra. Granos. 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 Los granos. Los fríjoles. Maíz. Y las nueces. Los maní. Granos. Fríjoles. Las lentejas. Los granos. Los granos son unos muy buenos alimentos. Granos. Los granos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Que los granos hacen parte de... O los granos es uno de los cinco. Otra vez les he puesto la G con la R. Para que no se olviden ese sonido. Gr. Granos. Grupos. 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 Le decía que los granos es uno de los cinco grupos de alimentos que vimos en nuestro libro de una vida sana. ¿Recuerdan que ahí nos hablaron de los cinco grupos de alimentos? Por aquí los tengo. Nosotros los leímos. Y ustedes también deben acordarse de los cinco grupos de alimentos. Ya se me perdieron aquí esta ley. ¿Lo recuerdan? Que leíamos de los cinco grupos de alimentos. Y dentro de esos están los granos. Entonces estamos... Todo nuestro vocabulario lo estamos refiriendo de nuestro libro de una vida sana. Grupos. Grupos. Muy bien. Grupos. Un grupo es un conjunto de cosas. ¿Sí? Yo tengo un grupo de alimentos. Entonces este alimento con este otro, con este otro. Hago un grupo. Un grupo. Un grupo son varios. Un grupo de personas. Varias personas. Un grupo de carros. Varios carros. Un grupo. Varios alimentos. Un grupo de alimentos. Varios alimentos. Oh, aquí viene una palabra. Una palabra. Dos en una. Dos por el precio de una. 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 Comida. Comida. Sana. Comida sana. Muy importante para una vida saludable. La comida sana. ¿Recuerda que ayer hablábamos de la comida chatarra? La comida chatarra. Es rica. Nos gusta mucho. Uy, una hamburguesa. Papas fritas. Pero tiene mucha grasa. Eso tiene mucha caloría. Hay que quemar las calorías. Eso. La grasa nos pone. Como pesados. Por eso mejor la comida sana. Los granos. Los vegetales. Las proteínas. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso? Ahí en el libro de una vida sana. Muy bien, niños. Y miren, ya ahí entre. Entre charla y charla. Llevamos ya seis palabras. De nuestro libro de. Una vida saludable. Ahora les voy a poner una bien. Fácil. Mire, la C está con la I. O sea que ahí la C suena S. No suena C. Aquí es que se me olvidó colocar el puntito de la I. Fácil. Una palabra fácil. Hacer ejercicio es fácil. Tener una buena higiene es fácil. Comer bien es fácil. Entonces, muchas cosas para una vida saludable son fáciles. Fácil. Algo que se puede hacer sin mucho esfuerzo. Algo fácil es algo que se puede hacer sin uno tener que trabajar demasiado. Por ejemplo, una cosa fácil, que se puede hacer fácil, es. Miren, ahora aquí la C, como está con la A, suena C, C. C-A-M-I-N-A-R. Caminar, caminar, caminar es un ejercicio muy bueno y que es fácil de hacer. Todos lo hacemos todos los días, sino que es que a veces se nos olvida. Nos sentamos frente al televisor, todo el día a ver televisión, nos sentamos en la clase a escuchar al maestro, a escribir. Estamos sentados todo el tiempo. No hay que caminar. Hay que correr. Hay que hacer ejercicio para tener una vida saludable. Y un ejercicio muy bueno es caminar. Y muy fácil. Muy fácil de hacer. Ahora, les voy a mostrar otra palabra que yo sé que a ustedes este ejercicio les gusta mucho. Fútbol. Miren qué bonito. Fútbol. Fútbol. El fútbol es muy agradable. A mí me encantaba jugar fútbol. Ahora ya no lo hago tanto porque ya no hay con quién jugar. Me toca a mí solo jugar fútbol. Fútbol. Fútbol es bien agradable. Es un deporte muy completo. Tú corres, tú brincas, tú saltas. Muy buen deporte. El fútbol. Recuerda que nuestro libro dice practicar deportes como el fútbol, el ciclismo, caminar, ejercicios aeróbicos. Ejercicios aeróbicos. Dice, no tengo esa palabra hoy dentro del vocabulario, pero mañana de pronto la ponemos. Ejercicios aeróbicos. Ejercicios aeróbicos. Muy bien. Fútbol. Bueno, y hoy sí les voy a cumplir. Vámonos con la última palabra. Ahora, la última palabra de hoy es... For, 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 ta, le. Mire, la C con la E no suena c, suena s. Fort, for, 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 for. Hay que fortalecer los músculos. O sea, darle fuerza. Fortalecer es darle fuerza a algo. Hacerlo más fuerte. Vamos a fortalecer el cuerpo. Vamos a hacerlo más fuerte. Vamos a fortalecer nuestra mente. Vamos a leer. leyendo se fortalece la mente entonces es cuestión de fortaleza es cuestión de fuerza es cuestión de darle ganas al cuerpo, a los músculos, a la mente hay que fortalecer la buena salud ¿cómo? comiendo bien ¿cómo fortalecemos la buena salud? haciendo ejercicio con buena higiene con buena bebida de agua todos los días fortalecemos nuestro cuerpo entonces niños vamos a fortalecernos para tener una vida saludable una vida saludable si ustedes lo dijeron mire ya tenemos aquí las 10 palabras que en realidad como que fueron 11 porque aquí hay una que es doble esa hay una pequeña ayuda que les doy ahí para que no digan oh 10 nada más no 11 está bien 11 repasémoslas y nos vamos a otra cosa mariposa entonces nuestro vocabulario de hoy fue saludable energía para el cuerpo hay que comer granos es uno de los grupos de los cinco grupos de alimentos los granos y eso es una comida sana es fácil hacer ejercicio como por ejemplo caminar o jugar al fútbol lo cual nos hace que nosotros podamos fortalecer nuestro cuerpo o sea darle fuerza a nuestro cuerpo muy bien niños ahí tenemos nuestras 10 palabras del vocabulario de hoy ustedes leen ustedes las leyeron ustedes ya saben que significan y ustedes las van a utilizar en su conversación diaria con su mamá con su papá con sus hermanos conmigo yo creo que hoy podemos de pronto hacer reunión de zoom es que hemos cambiado los horarios porque los niños de cuarto y quinto están haciendo exámenes entonces nos cambiaron los horarios y ahora cuando yo estoy disponible para esa reunión está bien temprano es como a las 9 y media de todas maneras lo vamos a intentar ok hoy 9 y 20 creo 9 y 20 zoom y ahí vamos a hablar de una vida sana ok entonces niños ya tenemos nuestro vocabulario ya tenemos nuestras 10 palabras de hoy ustedes las leyeron ¿por qué? porque ustedes leen entonces ahora volvemos a lo que yo les recomiendo para tener una vida sana descansen tomen agua y nos vemos en escritura esto nos ayuda a fortalecer nuestra mente a fortalecer nuestro conocimiento a hacernos más fuertes muy bien niños nos vemos en un momentito en escritura hasta luego